Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy comparto el foro con Tere Cadena, quien es representante del Colegio de Contadores Públicos aquí en el municipio de León, quien nos viene a hacer una invitación a un importante encuentro gubernamental en donde van a estar tratando temas interesantes, como son políticas públicas, anticorrupción y temas especiales para contadores y para funcionarios públicos. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Tere Cadena. Estoy aquí para hacerles una atenta invitación a participar en nuestro cuarto encuentro gubernamental con el tema gestión de políticas públicas. Este se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre. El 25 de noviembre es jueves, iniciamos 4 de la tarde, concluye 8.30 y continuamos el viernes por la mañana de 9 de la mañana a la 1.30. Oiga, platíqueme un poquito de qué trata este encuentro y sobre todo creo que hay temas interesantes que me estaba comentando un poquito aquí fuera del aire sobre prácticas o políticas públicas, es decir, qué se hace al interior de los organismos públicos en temas administrativos y contables. Sí, así es. Nuestro tema central es gestión de políticas públicas, analizaremos cada concepto, sin embargo se tratarán temas muy interesantes también como la transparencia en el uso de los recursos públicos, temas como el uso de las plataformas digitales en la transformación de la administración pública, algo muy interesante. También se tratará el tema de responsabilidades administrativas. Te comentaba que ahorita la responsabilidad administrativa se extiende a particulares, personas físicas y morales que participan con el gobierno en su calidad de proveedores, de bienes y servicios, también tienen responsabilidades. Se tratará tema muy importante también la ética del funcionario público. Cerraremos este evento con un tema también muy interesante, es anticorrupción, retos y desafíos, que la verdad se tornará, va a ser un panel que se tornará muy interesante, los expositores todos son de muy alto nivel, nacional hasta internacional y pues esperamos contar con su presencia, sea de su interés y pues agradezco la invitación de estar aquí y te comento, va a ser algo muy interesante, se van a crear muchas inquietudes, también se pueden despejar muchas dudas. Hay personas que se apasionan en el tema, otros deberían de, porque están relacionados y pues esperamos que sea un buen evento. Oigan, ¿para quiénes está dirigido? Es un evento que organiza el Colegio de Contadores, pero sé que no está dirigido exclusivamente para contadores, exclusivamente para servidores públicos. ¿Quiénes pueden ir y cómo pueden garantizar su acceso? Si tienen cupo limitado, si puede ser viazum, si es presencial, ¿cómo nos centramos? Sí, el evento está dirigido principalmente a funcionarios públicos, pero como comenté, también es interesante para personas físicas, morales, o sea, sector privado, público en general, es importante que la ciudadanía se interese en estos temas y que esté informada en qué se utilizan los recursos que todos aportamos para saber exactamente qué se está haciendo, qué no se está haciendo. La gestión pública es precisamente eso. Las políticas públicas es el cómo, el qué se va a hacer, los objetivos, y la gestión pública es el cómo se va a hacer. Entonces, está dirigido para todo público. Este se llevará a cabo de manera híbrida, presencial y virtual. Sí tenemos un grupo, un acuerdo limitado para presencial de 60 personas. Este se llevará a cabo en el Colegio de Contadores Públicos de León. Está ubicado en el fraccionamiento Punto Verde, en Avenida Punto Verde 601. Y pueden inscribirse en la plataforma del colegio que es Eventos SP León. Es ahora sí que la inscripción en la plataforma, o también puede ser directamente en el colegio, si me permites, puedo decir los teléfonos que son los que luego nos fallan. El teléfono para informes es 477-711-8109 y terminación 10 a la extensión 106-111-116. Y también puede ser vía internet en eventos arroba imspleon.mx. Ese sería el correo. Y está dirigido a todo público. Tenemos ahorita una cuota temprana, hasta el 15 de noviembre. Y sería 1.500 pesos en la modalidad virtual. O 1.900 en la presencial. Y pues todo público cordialmente invitado. Pues le agradezco mucho, contadora, y les deseo mucha suerte en este encuentro gubernamental. Seguramente son temas que a muchas personas, servidores públicos e incluso público en general, que los puede interesar. Claro que sí. Los espero con mucho gusto. Gracias. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que nos visiten en zonafranca.mx.